La emergencia de una nueva variante del virus TSJ que está poniendo en jaque a las autoridades europeas desde las últimas 24 horas. El modo de contagio seguiría siendo por el contacto sanguíneo. Van a organizar puntos seguros para redistribuir la población. ¿Aveje en avión? A mayor número de personas, mayor número de contagios. Párense para ser evacuados al punto seguro más cercano. Pase lo que pase, tú, quédate en casa. ¿Me oyes? Pase lo que pase. Imagínese qué podría pasar si hay un brote entre toda esa gente que se lleva. Pensé que teníamos todo el tiempo del mundo. Dime la verdad. Somos prisioneros, no preguntes más. Esto no va a acabarse nunca. Gracias. 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 Gracias.